Es importante que tengamos presente que España es uno de los países más atacados. Estamos dentro de los rankings de países más afectados. Nos transmitimos a cualquier página y podemos ver que estamos siempre entre la posición 3, 4, 5, 6 de los países más atacados. Nosotros siempre ponía países emisores de spam y siempre salía a España en la Champions League pese al número de equipos. Si los comparamos con otros países que tienen una penetración del mundo IT mucho más elevada que España. Al final aquí no hay tantos ordenadores como puede haber en países nórdicos. Sin embargo nosotros enviamos más spam. Al final se nota que la parte de la seguridad la tenemos bastante con diferencia más descuidada. De hecho es curioso porque nosotros no somos uno de los países que firmó inicialmente el convenio de Budapest. Por lo cual deberíamos tener definidas en nuestras políticas propias y en nuestro esquema de seguridad nacional implementado unas políticas bastante más agresivas de las que hay actualmente. Y a nivel de concienciación. Todavía España está en los rankings donde más descargas de películas y música ilegal se realizan. Cuando más del 70% de esas películas y música suelen albergar algún tipo de software malicioso. Lo que demuestra que las personas no son suficientemente conscientes de los riesgos que cometen en una práctica que por otro lado es ilegal. Al final tenemos que combinar el esfuerzo público con el esfuerzo privado de la que las personas también vayan adquiriendo más concienciación. Y las empresas que cada vez más necesitan de profesionales en seguridad porque tienen cada vez más fallos de seguridad. De hecho, casi todas las aplicaciones web vulnerables que tienen las empresas necesitan de profesionales que estén a la altura de las expectativas. Y no solo profesionales, sino también definir mucho las líneas de trabajo. Porque, por ejemplo, en grandes empresas se están haciendo departamentos de officer compliance, pero no están haciendo un departamento exclusivo de ciberseguridad. Es importante que la formación sea específica y sea una formación orientada hacia la empresa. Sí, de hecho nosotros muchas veces vemos que en empresas de hasta 500 usuarios, con suerte, hay una persona dedicada, pero no a ciberseguridad, a IT en general. Es decir, esa persona que está lidiando con que el ratón de alguien no va, con que no sabe poner las negritas en un Excel, con que el directorio activo se la ha corrompido, también tiene que estar al tanto de los ataques que pueda tener la empresa y cómo protegerse. O sea, es imposible estar a todo. Cada vez más, por ejemplo, nosotros nos encontramos que necesitamos cada vez más profesionales que estén adaptados a las expectativas de hoy en día y que en un mundo tan cambiante y que se necesita cada vez más estar al día, que haya formaciones que tengan ese plus, que de alguna forma reúnan todas las condiciones para que haya profesionales que salgan formados. Y no solo profesionales tecnológicamente hablando, sino de cualquier tipo de perfil profesional. Hasta ahora todo te lo solucionabas y tenías un informático que sabía de ciberseguridad. Hoy en día es muy importante que desde los responsables jurídicos, los managers, los comerciales, todos dispongan de un nivel de capacitación importante para mantener segura la actividad en la organización. Gracias. 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 Gracias.